Aunque no se ha declarado paro de labores por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay por lo menos 270 grupos de nivel de educación primaria sin docentes. Así lo indicó Gamaliel Guzmán Cruz, líder de la sección 18, quien además explicó que las ausencias se deben a maestros que se jubilaron, otros más que se cambiaron e incluso a fallecimientos. La presencia hasta este momento sigue siendo de manera representativa. No hemos todavía declarado un paro de labores. Hay la propuesta de algunos compañeros que declaremos el paro de labores y ahí la afectación sí sería que se queden grupos solos, por un lado. Y por otro lado, solamente en la educación primaria hay 470 grupos que no tienen maestro. Esto significa que los compañeros que tenían la atención de esos grupos o bien se jubilaron, o bien se cambiaron, o bien fallecieron, también habrá que decirlo en el nivel de educación primaria. Guzmán Cruz indicó que hay 650 egresados de las normales del estado que han cumplido con los requisitos que solicita el gobierno estatal para la asignación de plazas, sin embargo, no ha ocurrido. Lo que estamos planteando y que es una demanda central también es que las plazas que quedaron producto de lo que acabo de mencionar se puedan asignar para que los alumnos sean atendidos. Tenemos a 650 muchachos egresados de las normales públicas del estado de Michoacán que ya pasaron por cumplir todos los requisitos que pide la autoridad, como es la preparación, como es la carta de no antes de penales, y bueno, lo que pide el gobierno de que no están inhabilitados para ejercer alguna función dentro del gobierno, en este caso de docentes. Entonces, están los compañeros y estamos pidiendo nuevamente que estas plazas se asignen, si en un primer momento tal vez, en una condición limitada, de que es lo que termine el ciclo escolar, y después que se busque el proceso de basificación. Finalmente, el líder de la CENTE Sección 18 mencionó que lo anterior se suma a sus demandas centrales que no les han cumplido las autoridades en materia educativa. Con imágenes de Jesús Tapia, informó Paranoti 13 a Meirani Gutiérrez.